El Marena continúa realizando la certificación de socriaderos de especies que se encuentran en peligro de extinción en el departamento Río San Juan. Para los propietarios de estos socriaderos de mucha satisfacción poder contar con el respaldo de esta institución. Uno se siente más seguro del proyecto que está iniciando. Tal vez un proyecto que está comenzando, pero con el apoyo que nos están brindando, uno se siente seguro. Creo que más adelante, tal vez si tuviera necesidad, vender una de los hijos. Creo que tal vez por ahí. Usted sabe que los animales son... para mí son bonitos. Yo los veo bonitos ahí, pero se mirarán más bonitos afuera, ya después de que están ahí, sacarlos de ahí. Entonces me parece bien lo que él ha hecho. Está certificando y entregando licencias al socriadero familiar Alianza dentro del área protegida Refugio de Vía Silvestre de los Huatuzos, el cual es de guardatinaja. La familia productora ha hecho un esfuerzo en reproducir estas especies, en realizar una inversión para la reproducción y comercialización de esta especie. Este pequeño socriadero familiar se ubica a menos de dos kilómetros de la línea fronteriza con el vecino país Costa Rica, por lo cual es de mucha importancia para el marina cuidar de esta especie migratoria. José Girón, Crónica TN8